La prueba que fue presentada días atrás por el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa, la delegada de Salud Montserrat Barroso y Ana María Contreras en representación de la Asociación Española contra el Cáncer se disputará este próximo domingo. Los dorsales se pueden adquirir en la web www.rockdesport.com, en la planta de deportes del Corte Inglés o en la sede de la asociación situada en la calle Ramón y Cajal Bloque 2. En horario de 10 de la mañana a 14 horas de martes a jueves, los lunes y los jueves se amplía el horario de tarde desde las 16.30 horas hasta las 19.30 horas. El precio de las inscripciones es de 7 euros. La intención de esta jornada no es otra que la participación masiva de los vecinos de Algeciras y comarca, creando una gran marea verde que sirva para reivindicar y dar visión a todas esas personas que sufren una enfermedad como es el cáncer. Un evento que tiene una doble vertiente positiva, por un lado fomentar los hábitos saludables y por otro la ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, a cuyos representantes y voluntarios agradecen la gran labor que llevan a cabo no solo con los enfermos, sino también con sus familiares.